Oye, tú me desarmas, me revuelves el alma, contigo pierdo la calma, y es que todo es tan bonito junto a ti. Quiero tus besos en mi espalda, tu lengua aquí en mi alma, te voy a llevar. A los maturrales, solo la luna y llena. A los maturrales, hasta que amanezca. A los maturrales, solo la luna y llena. A los maturrales, hasta que amanezca. Mamá. Ay, no lo soporto. Señorita Lucina, necesito hablar un segundito con usted. Negro, aquí no es un buen momento. Es un buen momento porque es importante lo que le tengo que decir. Mire, yo sé que últimamente está obsesionado y ha sido un tonto, muy, muy tonto, porque no me puedo sacar de la cabeza el tema de nuestro casorio para darle una familia bien constituida a nuestro hijo. Yo entiendo que usted no lo quiera hablar ahora. Y bueno, si lo quiere hablar, madre... Más adelante. Son su papi y yo pensé que ya se habían ido. Este es el padre de tu hijo. Bueno, yo la verdad es que hubiese querido que esto se diera de otra manera para que lo pudiéramos conversar con más calma, pero ya que no se pudo, yo les quiero presentar a Orlando Opaso. Él es el padre de mi hijo. Encantado de conocerlo, ahora sí que sí. Fernando, por favor, haz algo. Haz algo, hombre, por Dios. Luciana, Luciana. Luciana, ¿qué significa esto? ¿Qué contiene esto? Se me trae. Cuidado, dame, dame, dame. Cuidado, cuidado. Siente la fiesta. Tu culpa, tu culpa. Sí, te reacciona, por favor. Mamá. ¿Por qué por mi culpa, papá? Churva, 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 churva. Claro, yo no sé si va a ser una escena de despedida, porque podría ser una escena de reconciliación. Robertita, ya lo dije, decisión tomada. Bueno, bueno, entonces hagámosla con bombo y platillo. No, yo no quiero orquesta para la escena. Yo lo único que quiero es que la abuela no se vaya. ¿Saben qué más pueden parar con esto, por favor? Con esto que se va a ir. ¿Qué es lo que dije, mi Panchito? ¿Qué es lo que dije? Decisión tomada. Exactamente, muy bien dicho. Bueno, ok, ok. Entonces tenemos que hacer una escena de despedida decente. A la abuela siempre le han gustado las ostras, la centolla magallánica, el champán, porque ella es una mujer muy fina, entonces tenemos que tener cosas finas. Así que no quiero ver a la Rebeca cocinando ese día, ¿ya? Roberta, es que yo quiero... Yo quiero pollo con papa frita y harto ketchup. Pero, Panchito, todos los días comes pollo con papa frita y ketchup. No puedes estar todo el rato... ¿Cómo están, mis niños regalones? Acá estamos, preparándote una sorpresa. ¿La sorpresa? Me encanta la sorpresa, así que voy a esperar con ansias. Despierte, mamá, por favor. Despierte. Yo creo que habría que llamar a un ambulante, a un servicio médico. No, papá, no sea exagero. Mire, si ahí está despertando, si estamos hasta aquí de que se desmaye siempre, ¿o no? Estamos un poquito acostumbrados. También es cierto, ¿no? Tiene una pesada macabra, macabra, macabra. ¿Se siente mejor, suena? ¡Córrese de aquí, por favor! ¡Oh, por Dios! ¿Y tú? ¿Pero qué tienes en la cabeza, niñita, para haberte metido con...? A ver, perdóneme, mamá. Este hombre que está acá, el hombre del cual yo estoy enamorada, y es el padre de mi hijo, así que usted va a empezar a respetarlo. Lo peor de todo es que va a tener nietos negros. Bueno, señora, negros, rusios, campeados, como nazcan, nosotros lo vamos a recibir igual. Yo ni todo amor, así que no sea colorista, con todo respeto. Por Dios, Luciana, tiraste tu vida por la borda, hija. Tanto pretendiente que tenías de nuestro círculo, que lo descartaste. Sí, claro. Es que cuando lo considere, termine de casar con un gay. ¿Por qué quiere que le diga? ¿Por qué se acuerda de su consejo? Esta vez no le voy a hacer caso, fíjese. Y no se preocupe, porque yo a mi hijo lo voy a amar por sobre todas las cosas, y a usted no le voy a exigir lo mismo. Tranquila. Eres una desconsiderada, Luciana. Tranquila, Chechi, tranquila. Yo me voy a ocupar de esto. Mira, Luciana, te voy a decir una sola cosa. Tú no puedes ser madre sin el apoyo nuestro. Nosotros con tu madre acá te criamos, te educamos para ser una profesional de éxito, de elito. Tú, como mujer de familia, tú no sirves para nada. Perdóname, papá, pero eso no es así. Yo sí puedo tener mi familia. Mira, te quiero ver cuando estés sobrepasada, cuando realmente ya te colapse, tratando de cambiarle el pañal al crío con una mano y con el otro tratando de teclear en tu computa. Sí. Exacto. Vamos a ver cómo te arreglas la vida sin tu madre. En todo caso, la propuesta queda en pie hasta que des a luz y te des cuenta cómo son realmente las cosas. Hasta luego. Hasta luego, encantado de conocerlo. ¿De qué propuesta estaba hablando él? Ah, da lo mismo, después te cuento. ¿Te sientes bien? Yo sí, ¿y usted? ¿Está bien? Sí, siento un poco rara, pero más liviana, por lo menos como que me quité un peso de encima. Perdón. Perdóname, negro, yo te debería haber presentado desde un principio como el padre de mi hijo. Sí, no se preocupe, después de ver la reacción de su mamá, entiendo perfectamente que no me había querido presentar así de golpe. Yo le quería pedir perdón a usted también por haber reaccionado de la manera en que reaccioné y por no haber tenido paciencia ni escucharla a tiempo. Perdóneme. Con una condición. ¿Con cuál? Con que aceptes este reloj de vuelta y con que nunca más pongas en duda lo que siento por ti. Pero eso no condicione. No. Ella en cada mirada Ella es todo y es nada Siempre es ella Ella sabe todo de mí Es tan terrenal Pura y letal Me vuelve un criminal Abuela Está llena, llena de polvo Está tan sucia Lo encontré en la bodega arriba de unos muebles Me tuve que subir arriba de una escalera La verdad es que nunca pensé que le iba a volver a usar Pero ¿por qué no nos pediste ayuda? No, no, no A ver, a ver No, no quiero que me... No lo haga Me gusta hacer estas cosas sola No me gusta molestar Es más Tengo que llevarla a mi dormitorio Echar mis... Mis pocas cosas y... Mañana me voy muy temprano en la mañana No, pa' abuela Con el panchito Te estamos haciendo una despedida ¿Cómo te ha ido mañana? No, mi amor, no No Mejor dejemos las cosas Sí, ya Abuela Yo sé que nosotras hemos tenido nuestras diferencias Pero me da lata que te vayas así Así, de esta manera Es que... A mí me da mucha pena, hija Se me parte el alma De verdad Yo siempre voy a ser la abuela de ustedes Pero quizás... Quizás cuando nos vamos a volver a ver No lo sé Ya Yo siempre voy a ir Permiso. Te golpeé y no me dijiste qué pasara, así que entré nomás. Porque estoy diciendo algo importante, ¿verdad? Estoy trabajando. Sí. Las llaves de la casa. Yo estoy lista y me voy. En media hora más viene mi taxi. Muchas gracias por todo, Vicente. ¿A dónde se va? Bueno, de momento un hotel. No es necesario que me dejes la llave. No, prefiero dejártelas cuando venga a visitar a mis niños. Golpeo y alguien me va a abrir la puerta. ¿Por qué no se trata eso? Usted no se va a ir. ¿Perdón? Mire, valore el perdonazo que le estoy dando. Podés seguir viviendo en esta casa. ¿Todo bien con el informe? Sí. Te has portado muy bien últimamente, ¿eh? Me tienes sorprendido. ¿De qué estáis hablando, Juan Cristóbal? No más show, no más escándalo. Hasta te vi más rica. Yo te dije que iba a cambiar. Ahora estoy preocupada del trabajo nada más. Uy, sí. Y además está sin la difícil, ¿eh? Pero tú sabes que conmigo eso no funciona. Ay, Juan Cristóbal, ya. ¿Puhable la puerta si me tengo que ir a trabajar? Mira, entre nosotros dos nunca iba a funcionar nada. Salvo esto. Ay, Juan Cristóbal, ya. Juan Cristóbal. Pero si no, mejor que nos llevamos tan bien. Eres de una generosidad sin límite. De verdad, Vicente, eres bueno, correcto. Mira, no me vengas molinar la perdiz. Lo que usted hizo es muy grave. Y si se queda en esta casa es simplemente porque mi hijo está sufriendo mucho. Nada más que por eso. Sí, porque me parece muy bueno que vea lo que es justo y lo que no es, Vicente. No estoy diciendo que no se me suda por el chorro. Decir que uno tiene cáncer es muy grave. ¿Usted sabe lo que sufre una familia? De solo pensármelo me hierve la sangre. Perdóname, perdóname. De verdad, te pido disculpas. Bueno, de todas maneras las cosas van a cambiar mucho en esta casa. ¿Van a cambiar? Sí, exactamente. Ahora se le va a pagar para que haga usted lo que tiene que hacer. No es necesario, yo lo hago un cariño. Sí, claro, por supuesto que es necesario. Ahora yo voy a ser el jefe. Y usted va a ganar su plata, pero va a tener responsabilidades. Y créame que va a tener que hacer muchas cosas. ¿Me estás castigando? No, simplemente estoy ordenando el gallinero. Y Rebeca no se va a ir a ninguna parte, ¿ah? ¿Qué? O sea, yo voy a ser una especie de ama de llaves en esta casa. Bueno, no sé, me da lo mismo. Ponga el nombre que quiera. Si quiere andar como la novice rebelde, cantando por la casa, es problema suyo. Pero no quiero más mentiras. ¿Está claro o no? Sí. Bien. Espere, espere, espere. Una cosa más. ¿Hay algo más que me tengan que decir? Nada. Váyse. ¿Hace cuánto tiempo que no hacíamos esto? Varios meses ya. Lo pasábamos bien. ¿Está todo bien? Sí, normal. Ahora vamos sacando el poquito del escritorio que hay que trabajar, ¿ya? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Juacristol? ¿Qué? ¿No usaste? Ay, pícala más fino, por favor. No, no, no. En serio, dime. ¿Qué, la pasaste mal, acaso? Ese es tu problema, Magda. Tú no sabés disfrutar el momento. Ay, no. Pero es que yo soy tonta. Por un minuto pensé que había vuelto a ser un ser humano. Y que no era yo un cerdo. Ya, ahora, por favor, ándate, ¿ya? Juan Cristóbal, soy tan tonta, pero es que no lo puedo creer. Eres un cerdo. Nunca vas a cambiar. Sí, sí, ya lo dijiste, ¿sabes? Espérate. ¿Me ahorro todo este tema? ¿Se es que te pido disculpas? Perdóname. Discúlpame, necesitaba un alivio. Que no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Oye, pero ayúdame a ordenar, por lo menos. ¿Rebeca? Dime, Adriana. ¿Ah? Dime, Adriana. Te vengo a dar una información sumamente importante. A ver. Tus intrigas no tuvieron efecto. Tu falta de lealtad, tu abuso de confianza, de información, no sirvieron de nada, Rebeca. Porque ya no me voy a ninguna parte, me quedo en esta casa. Mentira. ¿Verdad? Mentira. Yo, don Vicente, yo vi como... Don Vicente, la estrua. Rebeca, respira, profundo, respira. No te sirvió de nada usar esa lengua venenosa. No te sirvió de nada poner a Vicente en mi contra. Te lo dije más de una vez. Vicente y yo somos familias. Nunca me va a echar de su lado. Nunca, querida Rebeca. Señora Adriana, yo de verdad que no sé qué decirle. Yo no quiero tener problemas. ¿Cómo me dijiste? Señora Adriana. Más fuerte, yo no te escucho. Señora Adriana. Así me gusta. ¿Sabes qué, Rebeca? Cuando saques este puñal que me enterraste aquí atrás de la espalda que me dolía demasiado y lo tengas aquí en mi puño, yo me voy a vengar. De ti. Pero yo me estaba defendiendo, señora Adriana. Me estaba defendiendo. Porque usted me estaba... ¡No me toques! Escúchame. La traición se paga. Se paga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, culpa! Magda, ¿qué te pasa? De Juan creen todo. Vente. ¿Por qué estás llorando? No pasa. Siéntate. ¿Qué pasó? Te juro que trato a odiarnos, pero no puedo. No puedo. Ya, 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 ya. Tranquila, tranquila. ¿Qué sabe? Tranquila. Adelante. Bueno, ya entró. Ya, pase nomás. Sí. Gracias. No me diga que me llamó para hacerle otra encerrón a su suegras. Mire, que fue bien incómodo. ¿Qué querés que le diga? Disculpe. ¿Y ya se fue ya? No se va a ir. ¿Cómo? ¿Lo convenció paquearse? No, no, mi hijo me convencieron. Parece que la necesitan. Bueno, da lo mismo. La cosa es que yo ya no voy a hacer con ella como era antes. Bueno, ojalá que no se le suba por el chorro nomás. No, no, no. No, imposible. No de nuevo. Ya. ¿Y para qué me llamó? Siéntese. Ah, gracias. Es por lo de la auditoría. Ah, tiene los resultados. No, no, si los resultados se demoran mucho de eso. Sillaron los libros tributarios de año. Imagínese. Ya. ¿Y si no tiene los resultados? ¿Para qué me llamó? Ah, bueno. Es que quiero agradecerle su honestidad, su esencia, su comportamiento con la gente de mi casa y conmigo. La verdad es que usted ha estado lejos de todas las mentiras que acá hay todos los días. Ya no le ponga color tampoco. No sé si es cierto, es cierto. Usted vino a cambiar las cosas y eso se lo agradezco mucho. Entonces yo... ya tengo un regalo. ¿Un regalo para mí? Guau, que será un bono a la honestidad. Bueno, algo así. Espera, disculpa. Permiso. ¿Y cómo sabe usted que me gustan las termas? Me encantan, me encantan, me encantan, me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Ya sé. Ah, investigó con mi hermano. No, no, no. Y mi papito se fue de lengua. No, yo... lo supuse. Lo supuso. Ah, de esa vez. ¿Se acuerda cuando nos caímos en el barro? Y ahí me vio ahí como chancho en el barro y dijo, a esta le gustan las termas. A esta terma, masaje, sauna, barra, todo incluido, alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, fin... ¡Ay, fin de semana completo! Dos noches, tres días. ¡Oh, excelente! Es un fin de semana completo para usted. Y para mí. Tranquila, 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 tranquila. Ya no aguanto más tantas humillaciones, te juro que no. Ay, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú vas a variar? ¿Pero qué pasó? ¿Qué te hizo? Lo que pasa es que... Él me usó y después me echó a su oficina como si yo fuera un perro. Ay, manta. Ay, ay, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y esas caritas? ¿Qué pasó? A ver, qué sexy. Todas contra Juan Cristóbal. A ver, ¿no? ¿Cómo voy a ser tan vaca tú, ah? Es como dejaste la Magdalena. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes están aquí para trabajar. Ok. No para show ni para espectáculos de cuarta. Ni para consolarse tampoco. De esta hora entiendo el show poblacional. Pero ustedes dos, por favor. Por favor. ¡Cállate, maldito! Un consejo, un consejo. A ver, no le fomenten la tontera a la cucuesta. Joder, esta no puede seguir así. Es que de verdad yo creo que tenemos que denunciar a Juan Cristóbal. O sea, él no puede seguir dando este trato a todas las trabajadoras. Lo siento, Magda, pero tú no eras la boca. Sí sé. Sí sé. Mi hija, preciosa, ¿por qué no te vas a descansar? Sí, es mejor que haga eso. Gracias. Gracias. ¿Qué le parece? Yo encontré una promoción dos por uno y me pareció que era bueno porque estaba todo incluido. Y además hay un encuentro que necesitamos relajarnos porque está muy pesado esto. Ah. O sea, el que es pago es persona. Exactamente, pago. Bacán, po. Bacán. Lo voy a disfrutar de lo más bien con el Agustín. No, 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 no. Es que esa no es la idea, po. ¿Cuál es la idea entonces? Llearme para allá y a ver si pasa algo. No, 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 no. No, no, porque estamos en dos habitaciones muy lejos una de la otra. Qué tarde, Catina, ¿a usted? ¿Cómo? No entiendo. Yo a usted lo quise mucho. Mucho. Le busqué el cariño por todos lados. Y nada, que nada. Pero pasó la vieja. Y ahora estoy con el Agustín. Laura, por favor. Usted me hubiera dicho esto hace tres meses. Dos, uno, un mes atrás. Y habría sido la mujer más feliz del mundo. Pero ahora... Ya es tarde. Laura, yo me la estoy jugando. Yo creo que corresponde que usted me dé una oportunidad. No, po. No corresponde porque yo ahora estoy en otra parada en la vida. Yo no creo que se le daño a nadie. Menos a mi futuro marido. Discúlpeme, pero... ¿Usted está segura que se quiere casar? Sí. Estoy segura. Me... Me voy a casar. Quiero casarme. Así que su invitación se puso a la devuelvo. Usted verá a quién invita, con quién va y lo pasa bien. No, porque el que da y quita le sale una jorobita. Bueno, para evitar la jorobita, entonces se lo recibo. Como el regalo es mío, yo veré a quien invito. Y quedo con él. Chao, pescado. Laura. Piénselo. Qué intenso es esto del amor Qué garra tiene el corazón, sí Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz Yo marco No de lo que no era